Hoy mismo está en Twitter, también en Facebook nos puede encontrar con todas las informaciones que ocurren en Honduras, también puede buscarnos en Instagram, aquí en YouTube estamos presentes, encuéntrenos en Twitter como hoy mismo TSI, Facebook y YouTube noticiero hoy mismo, en Instagram somos hoy guión bajo mismo, síganos y manténgase bien informados. Esto es lo último en noticias. Buenas noches televidentes de noticieros hoy mismo, este día lunes 19 de agosto del año 2019. Lo último en noticias en la zona norte del país se registra en el sector de Pimienta Cortés, donde las autoridades policiales encontraron el cuerpo de una mujer desnuda flotando en las aguas del río Ulúa. Según las autoridades, las personas que trabajaban en una arenera vieron que el cuerpo iba flotando y por eso alertaron al cuerpo de bomberos que minutos más tarde llegó y sacó de las aguas el cuerpo de esta fémina, quien presentaba signos de tortura. Según nos han manifestado los testigos que llegaron hasta este punto en Pimienta Cortés, reiteramos una mujer muerta fue encontrada desnuda flotando en las aguas del río Ulúa en Pimienta Cortés. En otro punto, siempre aquí en la zona norte del país, en el sector de El Centavo, Nuevo Chamelecón, en una parte alta de la montaña, las autoridades policiales fueron alertadas también del hallazgo de otro cadáver. En este caso, un hombre que fue encontrado semidesnudo y que ya estaba en estado de putrefacción, según manifestaron las autoridades policiales, las dos víctimas, una en Pimienta y la otra en el sector de Villanueva, están a la espera también de que puedan ser retiradas del lugar y trasladadas al Ministerio Público a la morgue, aquí en San Pedro Sula. Prácticamente esto es lo último de noticias en la zona norte del país. A continuación, voy con nuestro compañero Ramón Rojas hasta Santa Rosa de Copán. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Jason Maldonado, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Mire, las autoridades de educación han anunciado que al menos 80 mil estudiantes van a participar en las fiestas patrias del mes de septiembre, 13, 14 y 15, en el departamento de Copán. Y aquí las declaraciones de Marilú Ayala, presidente del Comité Interinstitucional Comité Cívico. Ahorita tenemos la mayoría de centros educativos, le puedo decir un 95%, solo tenemos dos centros que están en duda, pero igual el reglamento lo establece, de verdad que es una falta muy grave no presentarse a desfilar y también están las sanciones establecidas según el estatuto del docente. Creo que no podemos nosotros quitarle ese derecho a los niños, a las niñas, a los padres de familia que siempre se entusiasman, verdad, en estos desfiles. Pues mira, a nivel del departamento tenemos aproximadamente 80 mil alumnos, verdad, que se supone que la mayoría de ellos tendrían que presentarse a los desfiles patrios. Y le puedo decir que podemos garantizar esa presencia de los niños y de las niñas y de los jóvenes porque hay mucho dinamismo, verdad, por parte de la comunidad educativa en este año 2019. Bien, ya se hacen los preparativos para todo lo que serán los desfiles del próximo 13, 14 y 15 de septiembre aquí en el departamento de Copán, según la presidenta del Comité Interinstitucional. Desde Santa Rosa de Copán viajamos hasta Islas de la Bahía con nuestro compañero Isaac Calix. Gracias, Ramón Rojas, desde el departamento de Copán. Desde aquí, desde Islas de la Bahía, pues el informe del día de hoy no es tan agradable. Hechos lamentables que han sucedido acá en Roatán, como la muerte de dos jóvenes que fueron encontrados en una zona boscosa en el sector de Brasil, acá en Roatán, Islas de la Bahía, los nombres de las personas son Dimas Javier Torres Mejía, de 19 años, y Edras Lucas Gómez, de 20 años de edad. Según lo que se puede mencionar hasta el momento, la policía ha manifestado de que pudo haber sido un ajuste de cuenta, ya de que ambos jóvenes presentaban un disparo nada más en su cabeza, lo que hace sospechar a la policía que ambos fueron ejecutados. Estos jóvenes vivían en diferentes zonas y fueron llevados en la madrugada de ayer hacia ese sector de Brasil, en una zona, como les repito, bastante boscosa y muy escondida, acá en Roatán, en donde ellos fueron ultimados ayer a balazos. Ambos estaban de rodillas, recibieron un disparo en su cabeza cada uno, y el móvil que maneja la policía son posibles ajustes de cuentas. Esto es lo que les puedo informar desde Roatán, repetimos los nombres, Dimas Javier Torres, de 19 años, y Edras Lucas Gómez, de 20 años de edad, ambos muy jóvenes, fueron ejecutados por desconocidos según la versión que maneja la policía, y la hipótesis es posible ajuste de cuentas. Con este informe, desde Roatán, Islas de la Bahía, yo traslado micrófonos hasta la novia de Honduras, la ciudad puerto de la Ceiba, con nuestro compañero Nahum Bonge. Muchísimas gracias, buenas noches, Isaac Calig, en Roatán, y cerca aquí en la ciudad puerto de la Ceiba, en las últimas horas, las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en el marco de la Operación Morazán Nº 2, han detenido a más de cinco personas, supuestos miembros de diferentes estructuras criminales que operan, tanto en los departamentos de Colón como en el departamento de Atlántida. Veamos. En las últimas horas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Regional, la Ceiba, en el marco de la Operación Morazán Nº 2, dio detención a cinco supuestos miembros de distintas organizaciones criminales. Ha capturado a cinco personas este fin de semana, María del Misería Díaz Ramos, de 27 años de edad, más conocido como el alias de la Mari, quien mediante un allanamiento de moradas se le capturó por venta de droga, supuesta cocaína, esto en la aldea El Perú. Está hablando también de Nahum Wilfredo Ramos, de 31 años de edad, alias El Willy, era el encargado de la venta de drogas en el sector de Barrio San Martín, Trujillo, esto del departamento de Colón. También el meralberto Escobar, de 26 años, alias Esquid, miembro activo de la Pandilla 18, encargado de mandarles lo que es droga, hierba seca, supuesta marihuana, y desde el departamento de Colón hasta lo que es San Pedro Azul y La Ceiba, al igual que coordinarle armas en estos dos sectores. El Alex Rafael Orellana Mejía, esto en el municipio del Porvenir, alias Extron. El Jonathan Vargas Ortiz, de 18 años de edad, alias Danger, miembro activo de la MS-13, vinculado o era el que extorsionaba los vehículos repartidores que entran a la zona. Las acciones de la fuerza antimaras y pandillas no solo se mantienen en La Ceiba, sino que se han extendido hasta el departamento de Colón. La intención es precisamente desarticular aquellas bandas igual a lo que son maras y pandillas de este tipo de ilícitos que ellos realizan. Las últimas acciones dirigidas contra estructuras criminales han dejado resultados positivos en los distintos sectores del litoral atlántico del país. Desde la ciudad puerto de La Ceiba voy hasta Choluteca con nuestro compañero Javier Palma. Buenas noches, adelante Javier. Gracias, Nahum. Buenas noches. En efecto, pues aquí en Choluteca queremos manifestarle, pues vuelve a retomarse el tema del sacerdote cura párroco de la parroquia, precisamente valga la redundancia, del municipio del Triunfo. Pues vuelve a retomarse este tema porque ayer precisamente se intentó sacarlo violentamente de la iglesia en plena misa. Pues ante esto la iglesia ha pretendido desmentir esta información, pero vamos a mostrarles a ustedes pues lo que ha ocurrido y hoy ha reaccionado precisamente en la feligresía católica de este municipio, manifestando su descontento con lo que está ocurriendo por parte del obispo por esas órdenes de desalojo, la cual pues no se llevó a cabo, pero que este intento ha enardecido a la feligresía. Feligresía católica del municipio del Triunfo Choluteca reaccionaron indignados hoy ante las amenazas de desalojo del padre Florentino Hernández, hecho que se presentó ayer en plena misa por la presencia de contingentes policiales y tanquetas que se apostaron en las cercanías y llegaron hasta el portón de la catedral con ese propósito. La feligresía del Triunfo ha sido testigo de un grotesco espectáculo avalado por usted, señor obispo, con el cual ha quedado completamente evidenciado que es capaz de echarle las fuerzas del orden a su propio pueblo que Dios le ha puesto a pastorear. Se aseguró que todo obedece a que el sacerdote se ha revelado a ser trasladado a otra parroquia en otro municipio porque ha tocado intereses económicos, políticos y religiosos. Nos ha politizado la cúpula religiosa. La cúpula religiosa tiene grandes compromisos con el poder económico, con el poder político. Dejaron claro que no es el cura sino el pueblo católico que ha pedido su permanencia de manera indefinida en ese lugar por lo positivo que ha resultado. Nosotros no nos vamos a dejar o a seguir dejándonos pisotear. Basta ya de tanto que le están haciendo a nuestra parroquia. En Choluteca, a través de Televictoria, Javier Palma, noticieros hoy mismo. Quiero manifestarles que también no se está tomando en cuenta por parte de la diócesis de Choluteca al municipio del Triunfo y parece ser que se está planteando una paralela en ese lugar. Eso es lo que se ha informado. Sin embargo, el pueblo del municipio del Triunfo está pidiendo la tranquilidad y que no les quiten al párroco porque ha sido una persona que se ha proyectado de manera muy positiva y su delito es precisamente estar en contra de las minerías. Eso es lo que se ha dicho en esta ocasión durante esta mañana tarde donde se han reunido la feligresía para tratar de reaccionar ante esta situación que se ha estado presentando, que ni con tanquetas ni con esos dispositivos de seguridad van a dejar ellos de insistir. Vamos a ir hasta Siguatepeque en este momento con nuestro compañero Omar Valenzuela que nos recibe hasta ese precioso y pintoresco lugar de Siguatepeque. Muchas gracias. Importante resaltar, Javier Palma, esa enorme labor que se hace. Y ahora estamos aquí en este municipio de Siguatepeque, pero estuvimos anteriormente en el municipio de la Trinidad en la inauguración de un centro de salud en la comunidad de Tierra Blanca. Acordamos aprobar 200 mil lempiras para... A un monto que supera los 2 millones 400 mil lempiras se inauguró centro de salud con el nombre de Eugenio Leopoldo López en la comunidad de Tierra Blanca, municipio de la Trinidad. Nosotros presupuestamos para hacer este proyecto en esta comunidad. Hemos tenido la supervisión de un ingeniero de la región de salud que nos ha dado acompañamiento y señalamiento en cuanto a ampliar y dar una mejor obra a la comunidad y así hemos cumplido en este momento para otorgar ese derecho a los que van a recibir atención en este centro de salud. Este centro de salud beneficiará a más de 3 mil personas de los diferentes caseríos y aldeas de este municipio. Son como unas 8 comunidades que están cercanas a esta comunidad y aquí vienen a recibir atención, digo, de prevención y sobre todo de seguimiento para ver qué tipo de enfermedades pueden ser señaladas para transferirlas al Hospital Santa Teresa. Este es de la zona central del país para noticieros hoy mismo, Omar Valenzuela. Pueblo siempre. Buscamos la noticia donde se encuentre. Los hechos que usted debe de conocer con precisión y objetividad. Vivimos en un mundo en constante evolución. Porque las noticias no descansan, trabajamos para mantenerle informado. Por eso estamos aquí los fines de semana. Con los personajes y los acontecimientos que son los protagonistas de la noticia. Manolo Escoto, Cindy Valeriano y el mejor equipo periodístico. Porque el fin de semana también hay noticias. Este es mi reporte desde la zona norte del país para el noticiero hoy mismo fin de semana. Acompáñanos sábado 12 del mediodía y 6 de la tarde. Domingo 12 del mediodía. Los esperamos. Con medalla de plata regresaron hoy a Honduras los cuatro jóvenes hondureños que compitieron con otros 25 países en un concurso de robótica en China. Esta es la información. La noticia positiva es presentada por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con sus lentes Barilux. ¡We are us! ¡We are us! Así les esperaban en el aeropuerto sus compañeros tras conocer que traían medalla de plata al quedar entre los 10 mejores países de la competencia. Pues hoy venimos todos muy felices porque lo pudimos lograr como equipo. Fue un trabajo duro. Estuvimos junto con potencias mundiales que saben muchos temas en tecnología. Pero gracias a Dios y a nuestro desempeño pudimos lograr este nuevo logro para la escuela y para el país. Los nervios se apoderaron de los participantes en los primeros momentos pero lograron sobreponerse y salir adelante. Eran cinco rondas en total. Las primeras dos no nos fue tan bien que se diga. Entonces eso ya fue cuando empezó mi preocupación. Pero ya las siguientes tres rondas todo bien. Así como me dijeron ellos que iban a dar todo por dar una buena representación. Y pues así fue como obtuvimos el premio por el desempeño. Cuando nosotros vimos que nuestro robot logró hacer una gran participación ahí contra todo ese robot estamos orgullosos que logramos. Pero aseguran que fue una experiencia enriquecedora en conocimientos. Nunca dijimos no. Siempre dimos esas fuerzas para poder seguir adelante. Y lo mejor es que venimos con gran experiencia y con orgullo por seguir querer haciendo más. Porque sabemos que podemos y nunca nos vamos a rendir. Los estudiantes compitieron entre 25 países participantes. Nos enfrentamos a adversidades como el material de la mesa, como decían los chicos, los robots de potencias mundiales como los de Rusia, China e inclusive India. Pero estos niños nunca perdieron la calma. El concurso mundial de robots adolescente es un festival para jóvenes de todo el mundo en el que demostraron su pasión por la ciencia y la tecnología durante el 11 al 17 de agosto en Chongqing, China. Evelyn Pérez, Noticeros Hoy Mismo. La noticia positiva fue presentada por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con sus lentes Barilux. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Dos miembros de la banda de Mito Padilla fueron abatidos en un enfrentamiento con fuerzas del orden público en Olancho. 101 muertos por dengue grave confirmaron hoy autoridades de la Secretaría de Salud. Sepultran a víctimas de enfrentamiento entre aficionados mientras la policía busca a victimarios. Tenía derecho a vivir porque Dios tiene derecho a quitarnos la vida, no las personas malas que andan haciendo daño a Calleva. Prolongada canícula ha provocado más agudos racionamientos y escasez de agua en la capital. Se tiene que comprar un barrilito o se va a buscar a ver donde se pide un tambito con agua, por lo menos, para poder subsistir. Por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Dos miembros de la banda de Mito Padilla fueron abatidos a balazos y otro se fugó herido en un enfrentamiento con las fuerzas del orden público en el barrio La Sabana Bonita, municipio del Rosario, en Olancho. Nuestro corresponsal, Oscar Valdés, tiene la información. Todo era calma en esta región. El reloj marcaba las 12 del mediodía cuando se escucharon las primeras ráfagas de disparos. Las fuerzas del orden se enfrentaban con el grupo del extinto Mito Padilla. La calma se volvió zozobra. En el barrio Sabana Bonita, del municipio del Rosario. Las víctimas, Ludwin Arriaga, alias Tuntún, quien simuló en meses anterior haber sido asesinado. La otra víctima y compañero de Ludwin Arriaga, más conocido como el gringo. En estos momentos es notorio el movimiento de fuerzas especiales y policiales, ya que los disparos se suelen escuchar a lo lejos. Hasta el momento no se tiene ninguna versión oficial por parte de la policía. Desde Olancho para los noticieros hoy mismo, Oscar Valdés. El 7 de marzo del presente año fue abatido el jefe de esta banda, Jaime Ocampo Padilla. Y en el enfrentamiento murieron dos policías tigres. Y en diferentes operativos posteriores y en diferentes fechas, fueron capturados otros tres miembros de esta organización delictiva. Vamos a tener más información ahora mismo sobre este tema con Claudia Almendares. Claudia, ¿a qué se dedicaba esta organización criminal denominada la banda de mito padilla? ¿Y en qué zonas del país cometían sus fechorías? Buenas noches. Edgardo, es un gusto saludarle desde la Secretaría de Seguridad. Pues le comento que entre otros de los delitos se comenta sobre extorsión, robo, asaltos, portación ilegal de armas. Solamente serán algunos de los delitos que ha confirmado la policía militar cometían estos miembros de la banda de mito padilla. Además, hoy en este enfrentamiento que se suscitó en Olancho entre autoridades y miembros de esta banda de mito padilla, se logró también decomisar armas como AK-47 y hasta granadas de fragmentación. Escuchamos a continuación. Sabemos que esta banda opera en las montañas del departamento de Olancho con diferentes delitos, robos, asaltos, el sicariato, venta de distribución de droga, entre otros delitos conexos. Semanas atrás se le venía dando operaciones de vigilancia y seguimiento. Esto fue en el sector de la aldea Sabana Bonita, Rosario, Olancho. Al momento que fueron identificados una cantidad aproximada a cuatro integrantes de esta banda, abrieron fuego contra las autoridades que estaban haciendo operaciones interinstitucionales a través de la Policía Militar de Orden Público, Fuerzas Especiales de nuestra Policía Nacional, Unidad Nacional de Investigación e Inteligencia Criminal y Fuerza de Tarea Interinstitucional de la 115 Brigada de Infantería. Lamentablemente se reportan dos personas fallecidas que son supuestos integrantes de esta banda. Solo se manejan hasta el momento los alias, entre ellos alias El Tuntún y alias El Guayape. Hay otra persona que se reporta herida que está ejecutando. Se están ejecutando operaciones de rastreo y vigilancia en una zona, en una aldea aledaña, ya que también es integrante de esta banda delictiva. Hasta el momento, como parte de las operaciones, se han decomisado dos potentes fusiles AK-47 sin serie, una escopeta calibre 12, un revólver calibre 0.38, también dos cargadores para fusil AK-47 y dos granadas de fragmentación, una de fabricación argentina y una de fabricación americana, que estas armas prácticamente son letales en manos de estructuras criminales como parte del informe preliminar que se está ejecutando en la operación de desarrollo en Olancho. Edgardo, esta operación, aún a esta hora de la noche, continúa en desarrollo y según nos ha confirmado la Policía Militar del Orden Público, o las autoridades de la Policía Militar del Orden Público, serían al menos tres personas las que se fugaron, una de ellas herida y en este instante se está realizando la verificación de la zona para lograr dar con estas tres personas o más de esta agrupación pertenecientes a la banda de los mitopadilla. Con esa información, regreso con usted. Gracias, Claudia Almendares. Esto dijo hoy el presidente Juan Orlando Hernández sobre este tema. El que es criminal pertenece a una banda criminal, el que delinque, si no cae hoy, cae mañana. En aquella ocasión hubieron caídos en esa operación buscando capturar a mitopadilla y a sus compinches y les dije en aquella ocasión que no íbamos a descansar hasta que capturáramos a los demás. Esta mañana se dio un enfrentamiento y cayeron abatidos dos ante ese enfrentamiento, pero otro había caído abatido antes. Y se sigue en este momento en un proceso de seguimiento a uno de los miembros más prominentes que ha quedado de esa banda. A los policías, a los agentes de seguridad que están en esa operación, les digo no se detengan. Sigan adelante. Todos estos criminales que han puesto de rodillas a las poblaciones, ya sea en el campo o en la ciudad, barrios y colonias, van a caer si no es hoy, es mañana. La otra opción es que enmienden su conducta y respeten al prójimo y respeten a la sociedad. Felicitaciones a los que están en esa operación, diciéndoles que continúen y hagan su trabajo con profesionalismo como tiene que ser, respetando los parámetros de la ley y la justicia. La noticia del día es presentada por Óptica Popular. Para que tu regreso a clases se vea mágico. El fútbol está de luto por los fatídicos incidentes que usted ya conoce del sábado anterior. Este ataque al autobús originó una barbarie, una salvajada que terminó con la vida de cuatro personas, cuatro jóvenes, al menos siete personas resultaron heridas, que ya se encuentran fuera de peligro. No se ha confirmado todavía si estos tipos que hicieron el ataque al autobús y que participaron en la muerte de estas cuatro personas eran o no miembros de la barra de los equipos Olimpia y Notagua. Pero lo que sí es cierto es que se enfrentaron afuera del Estadio Nacional. Y ocurrió esto hasta que la policía los dispersó con gases lacrimógenos. Producto de estos hechos, las autoridades deportivas han decidido suspender hasta segunda orden este partido de fútbol del sábado. Los aficionados que estaban adentro del estadio, usted sabe, resultaron afectados por los gases lacrimógenos que se lanzaron afuera del estadio, pero que el viento se encargó de llevarlo incluso hasta la gradería del estadio, donde la afición que estaba en el interior del estadio, de las graderías, tuvo que ingresar a la grama para tratar de alejarse del efecto de los gases lacrimógenos, para evitar intoxicaciones mayores. Se permitió el ingreso a la cancha. Del sábado por la noche a esta hora, a las 7.3 minutos de hoy lunes, se han dicho muchas cosas de las raíces, de las causas que provocaron este desenlace tan fatídico, estos acontecimientos tan trágicos en los alrededores del Estadio Nacional. Y mucho se ha hablado también sobre las medidas que se van a tomar. Cuando ocurren estos hechos, es normal que también se analicen medidas a adoptar. Sin embargo, hechos como este han ocurrido anteriormente, y poco o nada se ha hecho para evitar que sigan ocurriendo. Hay una extrema complacencia con los responsables de estos hechos tan condenables, que han terminado con la vida de al menos unas 50 personas en los últimos 10, 15 años, según lo refería este fin de semana el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, del CONADE. Y como suele ocurrir, cuando suceden estos acontecimientos, todos opinamos, todos somos dueños de la verdad, y todos sugerimos lo que se debe o no se debe hacer. Lo que sí es una realidad es que en esta ocasión los responsables, directos e indirectos del fútbol en Honduras, deben tomar cartas en el asunto. Y evidentemente, tomar decisiones radicales, extremas, porque esto definitivamente no puede volver a ocurrir. Venga de donde venga, sean quienes sean los responsables, no puede volver a ocurrir. Quizás sea necesario, entre otras medidas, suspender momentáneamente, temporalmente, los partidos de la Liga Nacional. Hasta que, en realidad, se tomen decisiones para enfrentar situaciones como las que se dieron el sábado pasado. La madre de Belis, Antonio Baquedano, uno de los cuatro jóvenes que murieron violentamente el sábado, afuera del Estadio Nacional, pidió justicia para su hijo durante su velatorio. Situación que, como les decía, aconteció fuera del Estadio Nacional. Porque hemos escuchado, entre muchas sugerencias, recomendaciones, medidas a adoptar, que se cierre el Estadio Nacional por los hechos que ocurrieron el sábado por la noche. Sin embargo, como todos saben, lo que ocurrió sucedió afuera del Estadio Nacional y no en el interior del estadio. ¿Qué culpa tiene el estadio y lo que ocurrió afuera? Que pudo haber sucedido no solo en las calles aledañas al estadio, sino que incluso un poco más alejado del estadio. Porque estas barras o estos individuos infiltrados en las barras que definitivamente pertenecen a organizaciones criminales se pueden encontrar en cualquier lado y va a ocurrir esto que hemos visto. Situaciones similares, más o con menos intensidad, con más o menos saldo trágico, ha ocurrido también en los alrededores del Estadio Olímpico, en San Pedro Sula, en el Morazán y también en el Yanke, el Rosenthal. Se deberían cerrar entonces esos estadios también. Por supuesto que no. Las medidas van más allá que la mera infraestructura. Tiene que ver con una depuración de las barras. Tiene que ver con una decisión de eliminar, de disolver estas barras. Tiene que ver con que la autoridad ponga orden, identifique, captura y encarcele a los responsables de la muerte de estos jóvenes. Por ahí más o menos tiene que ir a encaminar a este asunto, con medidas ejemplares para que esto no suceda de nuevo. Vamos con el primer informe sobre este tema con Flavio Pabón. consternación y dolor de familiares y amigos en el velatorio del joven Belis Antonio Baquedano, que se realizó en la colonia Villanueva, donde le colocaron en el ataúd una bandera de su querido equipo El Motagua. No sé, me siento mal, me siento destrozada en mi corazón. Porque nunca me esperé ver mi hijo ahí golpeado, sin vida. No, es demasiado doloroso. Solo le pido a las autoridades que hagan justicia, que no dejen las cosas así. Tiene que haber algo para que ellos puedan pagar lo que hicieron. Y es lo único que yo pido. Pido justicia, que sigan adelante, que sigan las investigaciones, cuando las dejen así. Yo sé que Dios es bueno y por medio de Dios las oraciones que vamos a hacer, pues todo se va a solucionar. Tenemos un Dios de poder, un Dios grande, que todo lo puede y en Él confiaremos que la justicia se vende. Vélez Vaquedano, junto a otros tres jóvenes más, murieron de forma violenta durante los disturbios que ocurrieron previo al partido de fútbol entre Olimpia y Motagua, donde su madre también lamentó en la forma en que mataron a su hijo. Cómo lo agarran, cómo me lo golpean. O sea que de una forma brutal, como que él era animal, él es un ser humano, tenía derecho a vivir, porque Dios tiene derecho a quitarnos la vida, no las personas malas que andan haciendo daño en la calle. En el pelatorio también se hicieron presentes amigos de la víctima, quienes recordaron a Vélez Vaquedano como un fiel seguidor del Motagua. Él, más que todo, él era aficionado al Motagua. Él lo único que quería ir a ver era la final, porque no esperábamos esto. Cuando nosotros nos dimos cuenta, nos extrañamos, supimos de todo lo que estaba pasando, pero nunca nos imaginamos que se referían a él. Lo único que nosotros pedimos es colaboración para esta familia humilde, porque ahorita lo están necesitando. Los restos mortales de Vélez Vaquedano fueron sepultados en el cementerio de la aldea Vía Vieja, salida al oriente del país. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. A otro de los cuatro jóvenes que murieron frente al Estadio Nacional le dieron el último adiós en el cementerio general de Comayagua, así nos dice Nelly Martínez. La ultrafiel en Comayagua así despidió a Carlos Fernando Alvarado, uno de sus hinchas en Comayagua, quien falleció en los disturbios del Estadio Nacional. Su cepelio se llevó a cabo bajo un resguardo policial. Sus familiares piden justicia para que se capture a los responsables de estas muertes en el estadio y por temor a represalias no dieron declaraciones ante las cámaras. El joven Carlos Fernando Alvarado fue muy querido y conocido desde su infancia en el barrio La Caridad, lugar donde creció demostrando su amor a la Olimpia. Sus amigos lo recuerdan como el topo, un hincha de la ultrafiel que no se perdía ningún partido. Para Noticieros, hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez. Sobre este tema está la posición del presidente Juan Orlando Hernández. Los hondureños no podemos permitir que esta violencia le robe el futuro a nuestros jóvenes, a sus familias. Y no podemos dejar que nos quiten el disfrute de un deporte que nos apasiona y que la mayoría de la población estamos acostumbrados a disfrutar de una sana convivencia, en paz, en tranquilidad. Ya antes hemos tenido episodios de violencia de este tipo, relacionados al fútbol. Desde el año 2009 hasta la fecha se han registrado 15 fallecidos en este tipo de enfrentamientos entre seguidores de equipos nacionales. Esto tiene que parar. Tenemos que sacar a estos criminales de las barras del fútbol hondureño. Vamos a tomar decisiones que complementan otras que venían en proceso. La comisión que se va a reunir mañana, que es la Comisión de Seguridad y Prevención de la Violencia en los Estadios, es la que está integrada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Deportes, la FENAFUT, la Liga Nacional, los medios de comunicación y COPEC. Y esto lo menciono porque es la ley. A nadie más le corresponde decidir si un evento deportivo, dependiendo del riesgo, va a continuar o no. A nadie más le corresponde que a esta comisión. Es lo que dice la ley. Y aquí nos vamos a regir por lo que dice la ley. Esta comisión debe reunirse, como decimos, lo antes posible. Ya ha convocado la Secretaría de Seguridad y entiendo que para mañana están citados y confirmados todos. Y se debe realizar una evaluación de lo que ha ocurrido, definir las medidas para dar mayor seguridad y prevenir hechos violentos. Y aquí todos, todos, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y aportar una solución definitiva. Finalmente, queremos hacer un llamado a toda la población, sobre todo a los jóvenes buenos, honestos, a los padres de familia, a los verdaderos aficionados de nuestro querido fútbol, a los dirigentes deportivos, a los medios de comunicación, tanto a los dueños como a los que trabajan en los medios, y a todo aquel otro hondureño o extranjero que pueda influenciar positivamente el comportamiento de otras personas que eviten todo tipo de violencia y confrontación, que prediquen la paz, la convivencia, la hermandad, que Honduras y la gente honesta merecen vivir en paz y tranquilidad. Estos son los jóvenes que murieron en estos trágicos acontecimientos del sábado por la noche. Carlos Fernando Alvarado tenía 28 años de edad. David Antonio Cepeda, 22. Vélez Antonio Baquedano, 27. Y Jefferson Banegas, 24. ¿Cuántos capturados hay en relación a este hecho? Y si están capturados, ¿por qué están capturados? ¿De qué se les acusa? ¿Cuál es la responsabilidad en la muerte de estos cuatro jóvenes? Claudia Almendares. Edgardo, nuevamente, muy buenas noches. Solamente hay una persona capturada el sábado anterior durante estos hechos lamentables que se suscitaron a las afueras del Estadio Nacional. Se trata del joven José David Girón, quien fue capturado porque le encontraron al momento de la requisa que se le realizó dos armas, una de ellas, una arma, un revólver y la otra, una chimba. Por eso está acusado por parte del Ministerio Público por posesión ilegal de armas. No así por lo ocurrido en las afueras del Estadio Nacional. Los hechos que dejaron cuatro personas muertas y además el ataque al autobús en que se conducían los jugadores de Motagua. Lo que sí no descarta las autoridades, Edgardo, que han brindado hace algunos instantes una conferencia de prensa, es que se está investigando a este joven para saber si participó y si aparece en ese lamentable video que ha circulado en redes sociales donde se nota o se ve la muerte de dos de estos cuatro jóvenes el sábado anterior. Sin embargo, también han aclarado que hay más sospechosos que se están investigando. Escuchamos a continuación al director de la DPI. Por lo pronto y tomando en cuenta el recaudo de elementos de información hasta este momento, más o menos tenemos un universo de siete u ocho sospechosos. Probablemente de estos se descarten algunos y se confirme la participación de otros más. Creo que en su momento y cuando ya se tenga el mínimo de prueba como para poder acusar, a través del Ministerio Público que es quien impulsa la acción penal, se harán las acusaciones correspondientes para que estos individuos sean severamente castigados. ¿Siete u ocho que participaron en qué? Bueno, en diversas facetas. Por eso los tengo como sospechosos. ¿Entre ellas cuáles? Bueno, algunos que se aprecian en los videos que se han viralizado. Tenemos algunos otros, quizá hay imágenes que no son públicas y que no pueden ser públicas porque toda investigación opera bajo la reserva. Y por supuesto que también tenemos otro tipo de información resultante de procesos, de recolección, de declaraciones, de testimonios que están siendo analizados y esperamos que nos sean también de utilidad para que el concentrado de pruebas sea bien articulado y sea lo suficientemente robusto. Edgardo, según el director de la Dirección Policial de Investigaciones, son entre 60 a 80 videos que también están recopilando y revisando para lograr identificar a los responsables por estas cuatro muertes y también por el ataque al autobús del equipo deportivo Motagua. En esta conferencia de prensa también han anunciado esta reunión que más temprano también anunció el presidente de la República y además han asegurado que se deberá de aplicar una de las opciones que planteará los miembros de la Policía Nacional mañana en esta reunión de esta Comisión de Seguridad y Prevención de la Violencia e Intolerancia en Estadios de Fútbol, es la aplicación de esta ley especial que fue aprobada en 2015 y que hasta el momento no se ha puesto en marcha. Además, Edgardo ha anunciado los portavoces o el portavoz de la Secretaría de Seguridad que gracias a ese anuncio de esta recompensa de 350 mil lempiras que anunció desde ayer la Secretaría de Seguridad, específicamente en el programa 3030, han recibido ya bastante información que puede ayudar con la identificación y además con la captura de los responsables por este hecho. Regreso nuevamente con usted. Gracias, Claudia Almendares. Como medida de seguridad a corto plazo y después de los fatídicos incidentes del sábado en la capital, la Liga Nacional ha decidido que se jueguen los partidos de clásicos sin la afición del equipo visitante. La acción se aplicará a partir del Clásico San Pedrano entre las escuadras del Real Club Deportivo España y el Club Deportivo Maratón para prevenir los actos de violencia entre los aficionados de los equipos que disputarán los tres puntos. Este es un proceso a largo plazo. Esto a corto plazo no hay forma de poder resolver esto. Las medidas más inmediatas que vamos a tomar precisamente es suspender la asistencia de las barras del equipo visitante, que creo que eso nos puede alivianar un poco el nivel de riesgo. Creo que también la Comisión Nacional de Disciplina tiene que ser enérgica con las sanciones que va a tomar en cada uno de estos eventos. Los dirigentes de la Liga Nacional se reunirán con los representantes de la Secretaría de Seguridad y los diez presidentes de los equipos, quienes en conjunto planearán estrategias para resguardar a los aficionados que asistan a ver los partidos de fútbol. Mañana una reunión con la Secretaría de Seguridad. Yo creo que ahí el tema principal que se va a tratar es buscar la reglamentación de la ley que ya está aprobada, que es la ley contra la violencia en los estadios, que tiene ya cuatro años de haber sido aprobada, pero que no está reglamentada. El torneo no se cancelará. Las acciones tomadas serán para controlar los hechos violentos dentro y fuera de los estadios. Rony Ortiz, Noticieros, hoy mismo. Tenemos más información sobre este tema, de lo que puede o no ocurrir para los partidos programados para este fin de semana. Jason Maldonado en San Pedro Sula. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Efectivamente, tras conocer la decisión por parte de la Liga Nacional, hoy la Junta Directiva del Club Deportivo Maratón realizó una conferencia de prensa solicitando a las autoridades de la Liga Nacional que se suspenda el encuentro deportivo. Estamos hablando del clásico Real España versus Maratón que se iba a efectuar, bueno, que está programado para efectuarse el próximo sábado a las tres de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal aquí en San Pedro Sula. Pero hoy su vicepresidente, Rolín Peña, hizo la solicitud de la Liga de suspender este partido para evitar otro confrontamiento o una tragedia similar a lo que sucedió en Teucigalpa. También tenemos la declaración de lo que opinan tanto las autoridades del Club Deportivo Real España a través de uno de sus presidentes, Fuad Abufele. Los escuchamos a continuación. Maratón está solicitando la suspensión del partido entre Maratón versus Real España hasta que no existan condiciones necesarias o mínimas en el tema de seguridad. También estamos haciendo un tipo de recomendaciones tanto al Ministerio de Seguridad como a la Liga Nacional y solicitando respetuosamente a la Presidencia de la República que se nos acompañe, que se nos dé la logística necesaria en varios sentidos. Número uno, el poder ir censando a todos los aficionados de los diferentes equipos por medio del Ministerio de Seguridad. Número dos, poder instalar un tipo de equipo, cámaras, etcétera, dentro de los estadios y en las afueras para poder ordenar de una manera más efectiva el tema de la seguridad. Igualmente, y lamentar profundamente por parte de la Junta Directiva de Maratón los hechos que se acontecieron el día sábado en Teucigalpa. Mire, nosotros primero que todo estamos para apoyar cualquier decisión que va a afectar la generalidad. En particular, Real España está dispuesta a cooperar. Real España es una persona respetuosa de la ley, respetuosa de los entes jurídicos, los que toman las decisiones. Para tal, como equipo socialmente responsable, tenemos que hacer lo que le convenga al país y lo que le convenga al fútbol de Honduras. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo, cabe destacar que según las autoridades de la Liga Nacional, esta decisión de suspender el Clásico San Pedrano se tomaría entre mañana martes o al miércoles después de una reunión que sostendrán con los dirigentes de los dos equipos que disputarán este partido que está programado para el próximo sábado a las 3 de la tarde. Este es mi informe. Yo retorno con usted a Estudios Principales. La noticia del día fue presentada por Óptica Popular para que tu regreso a clases se vea mágico. Gracias, Jason Maldonado. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, el tema del momento, escasez de agua, se agudiza en la capital y también se anuncian razonamientos, aumentan los razonamientos de agua y los horarios de entrega de agua. Los detalles en unos minutos. Yumi se entregó los premios a los ganadores de la cuarta edición del concurso de fotografía Sambogran 2019. Hoy estamos en la culminación de todo este viaje que las personas han podido disfrutar al momento de subir su fotografía preferida y hoy estamos aquí premiando prácticamente a 24 finalistas y en el caso que hay cuatro ganadores, uno por cada categoría, felicitarlos de nuevo por este gran trabajo. Aquí los seguidores a través de sus redes sociales expresaron y demostraron sus habilidades artísticas en una fotografía. Estoy muy emocionada la verdad y agradezco a Sambos y a Yumi por la oportunidad que nos han dado de expresarnos y de que hayan involucrado en la categoría de comida en lo del concurso. Muy emocionada. Hizo una forma de demostrar un poco de talento también, ¿no? Claro, así es. Eso es una manera de expresarnos y más que todo, qué bonito que sea involucrando lo que sea comida, naturaleza, urbano. La verdad que sí. Estas postales son parte del talento de los jóvenes que participaron en este concurso. Esta es una noticia de última hora. En el norte del país está Meiling Cotto con información de última hora. Meiling, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgari. Es que hace un par de minutos a través de una denuncia al 911, las autoridades han ejecutado una operación de alto impacto donde han logrado rescatar a un hombre de aproximadamente 60 años y han detenido a dos de sus captores. Esto ha sucedido en el sector de Chameleconcito en Puerto Cortés donde mediante un allanamiento la unidad fiscal de operaciones especiales la DIPOL y la DPI ejecutaron un allanamiento a una humilde vivienda donde tenían secuestrado a un sujeto desde hace dos días. Los secuestradores son una pareja, un hombre de nombre Juan José Rodríguez Guardas Juan José Juan Rodríguez Guardas de nacionalidad mexicana que este podría pertenecer al parecer al cartel de los Z según información que están manejando hasta los momentos las autoridades. La mujer todavía pues no ha sido identificada se tiene que verificar los documentos de ella para ver si es de nacionalidad hondureña o mexicana como este hombre Juan Rodríguez Guardas. Según información que tienen las autoridades al hombre de 60 años los secuestraron desde hace dos días. Él venía desde Cofradía hasta Puerto Cortés a comprar un terreno así lo trajeron engañado. Al llegar al sector de Nuevo Chameleconcito le quitaron sus pertenencias sus teléfonos y lo encerraron lo amarraron y cuando él gritaba colocaban pues la música alta para que los vecinos no se dieran cuenta. En ese momento pues empezaron a extorsionar también a sus familiares pidiendo grandes cantidades de dinero por eso las autoridades van a remitir a estas dos personas por el delito de secuestro. Ya la persona que ha sido liberada de aproximadamente 60 años va rumbo a la fiscalía de turno para que le hagan su respectivo chequeo médico para ver en qué condiciones se encuentran mientras que los detenidos serán remitidos por el delito de secuestro. Repito, José Juan Rodríguez Guarda es uno de los secuestradores de nacionalidad mexicana y que podría pertenecer al cartel de los Zetas según información que está manejando hasta los momentos la DIPO, la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales del Ministerio Público y la DPI. Este allanamiento ha ocurrido hace aproximadamente media hora en el sector de Chameleconcito en Puerto Cortés. Afortunadamente se logró liberar a este señor que ya tenía dos días en poder de sus captores. Esto es lo que les puedo informar de última hora desde Puerto Cortés la liberación de este hombre de 60 años, la captura de estas dos personas, una de nacionalidad mexicana que podría pertenecer a este cartel de los Zetas, se está investigando si también han participado en otros secuestros en la zona. Vuelvo con usted al estudio principal. Gracias, Melin Cotto. Pobladores de varios sectores de la capital ya tienen casi un mes de no recibir agua, no recibir agua de parte del Zana por el bajo nivel de las represas y porque los racionamientos se han agudizado. José Hernández vive en la colonia Nueva Suyapa en la capital. Ahora tiene que halar agua en unos pequeños recipientes porque tiene más de 20 días sin que llegue el líquido a la llave de su vivienda. Pues se compra, ¿qué se le va a hacer? ¿Se tiene que comprar un barrilito o se va a buscar a ver dónde se pide un tambito con agua por lo menos para poder subsistir? Porque el agua es vida realmente. Similar situación es la del Urbín Izairre quien asegura que se le ha duplicado el gasto en la compra de agua ya que en su vivienda no llega el líquido desde hace 20 días. Dos días y después venimos como la otra vez compramos en el carro un barril un día y esta agua dura dos días porque hacemos varias cosas con él. La situación es alarmante en la capital. Es por ello que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados Zana aumentó los racionamientos en barrios y colonias de la capital. De tres días pasó a cinco días por semana. Asimismo regularizó la venta en carguas y empresas constructoras por lo que la situación se podría agudizar. Que mientras no haya un cambio fuerte en las precipitaciones esperadas para el Distrito Central van a mantenerse los horarios especialmente en las condiciones que tienen las fuentes de superficie por ejemplo la fuente del Picacho vemos que está bastante por debajo de su producción normal. La regulación también está afectando a los dueños de los carros cisternas quienes ahora hacen menos viajes. Solo tienen un sana de un lugar de abastecimiento pues dos lugares de abastecimiento y entonces eso también afecta bastante afecta a nosotros y me imagino que a la población bastante le afecta porque recuerde que estos carros más que todo van a los barrios donde la gente sufre bastante. Mientras tanto en el Boulevard Fuerzas Armadas se venden recipientes para almacenar agua. Los precios son desde 300 lempiras hasta 2.000 lempiras. Flavio Pavón Noticieros hoy mismo. Don Francisco Argenial es el jefe de Meteorología de la Comisión Permanente de Contingencia. Copeco, don Francisco gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué está pasando? Buenas noches licenciado Gardo Melgar pues hay que recordar que venimos terminando un fenómeno del niño que como anunciamos desde principios de año nos iba a dar condiciones de una canícula bastante intensa este año sobre todo en la parte del Corredor Seco. Gracias a Dios que algunos sectores del Corredor Seco quedaron excluidos de este déficit de lluvia especialmente la zona occidental pero prácticamente todo el centro de Honduras hacia la Mosquitia hemos tenido menos lluvias que normalmente se debe dar durante los meses de mayo, junio y julio pero también una noticia buena es que el fenómeno del niño terminó desde el 8 de agosto y es decir ya estamos en condiciones neutras sin embargo la respuesta de la atmósfera es un poco lenta tenemos que esperar todavía unos días para que las lluvias se regularicen sobre el territorio nacional. Tenemos que esperar unos días para que la lluvia se regularice en el territorio nacional ¿cuánto tiempo es eso? ¿cuántos días? ¿cuántas semanas? En algunos sectores por ejemplo en el occidente sí ha estado viviendo bien pero en el centro Choluteca, Valle, Paraíso, Francisco Morazán parte de Olancho y parte de Colón tenemos que esperar prácticamente hasta finales de este mes o incluso los primeros días de septiembre podrían estar también un poco secos ya que se está pronosticando que los vientos que provocan este alejamiento de las lluvias del correr seco se estaría incrementando prácticamente a partir de mediados de esta semana y eso nos dejaría con bajas precipitaciones de nuevo a partir del miércoles en adelante hasta que tengamos ya este debilitamiento de los vientos del este y se puedan presentar las precipitaciones que normalmente se dan durante el mes de septiembre y octubre ¿Cuál es el pronóstico de lluvias para lo que resta de agosto, septiembre y octubre? Todavía tenemos déficit de lluvia para agosto es decir la canícula no ha terminado tenemos algunas lluvias de pronóstico por ejemplo para mañana en la zona sur centro y occidente pero para las demás regiones del norte y el oriente las lluvias son bastante escasas esto esperamos que se empiecen a regularizar ya después del 10 de septiembre ya vamos a tener lluvias muy parecidas a lo que normalmente llueve durante el mes de septiembre y podríamos incluso tener a mediados de octubre excesos de precipitación en el correr seco principalmente y en los departamentos limítrofe con el salvador y también choluteca y parte de francisco morazán estamos hablando entonces que hasta aproximadamente mediados de septiembre vamos a tener ya las lluvias de manera regular continua después del 5 de septiembre ya empezarán a regularizarse y es más en mediados de septiembre ya casi cerca del 20 de septiembre las lluvias también podrían ser bastante intensas entonces en ese sentido Senados COPECO ha hecho el anuncio a las autoridades correspondientes de que ese es el escenario que tenemos en este momento así lo hicimos saber en el foro centroamericano del clima también de manera que los decisores políticos y los decisores del país tomen las acciones correspondientes para evitar situaciones adversas para la parte de la sequía bueno la sequía estacional que se nos presenta prácticamente en el mes de noviembre diciembre enero o febrero o marzo y es ahí cuando tenemos que enfrentar eso entonces previendo eso precisamente hemos platicado con algunas autoridades del SANA con el licenciado Hernández y otros perdón con el ingeniero Hernández y con otros ingenieros y les hablamos de este mal pronóstico que hay de lluvias y dado que este año por ejemplo ellos nos han explicado que primera vez en toda la historia que la represa a los laureles no se llena durante los meses de mayo y junio eso es algo que prácticamente encendió las alarmas y dado el pronóstico que tenemos de pocas lluvias por los próximos meses eso podría hacer que también vayamos a tener un escenario adverso para el próximo año y por eso están tomando las medidas pertinentes en este momento para evitar una carestilla de agua para el próximo año me reportan que tanto los laureles como concepción represas que abastecen de agua en la capital están en un 37% o sea menos del 40% de su capacidad sí este es el informe pero recuerde que la represa a los laureles es una represa que tiene una cuenca bastante grande y prácticamente se garantiza que con las lluvias de septiembre y octubre se llenaría pues tenemos la duda que se pueda llenar es la represa concepción entonces ahí nos va a dejar un desbalance en cuanto a la oferta de agua para la parte seca de este año sobre todo en el distrito central ¿y qué me puede decir sobre la fuente del picacho? bueno es igual el escenario la fuente del picacho son aguas superficiales todavía son más susceptibles y dependen más de la nubosidad lo bueno de este año es que por ejemplo para noviembre esperamos ya entradas de frente fijos y esperamos que eso sea un poco intenso este año y eso nos va a mantener nublado prácticamente la reserva de la tigra durante los meses de noviembre y diciembre y no va a ser como el año pasado que tuvimos bastante despejado la tigra y se nos secó esa fuente temprano durante la estación lluviosa o más bien durante la estación invernal de este año y a finales del año anterior ¿qué complicaciones puede traer para la fuente de agua del picacho construcciones que se están realizando ya en ese sector de la tigra incluso? bueno hay que recordar que cuando cambiamos el uso del suelo y quitamos los árboles cuando se quitan los árboles entonces se pierde infiltración al subsuelo y se pierden las escorrentías subterráneas y también la disponibilidad de humedad entonces se evapora más rápido la humedad del suelo si tenemos suelos descubiertos por lo tanto es importante mantener la parte alta de la tigra y la reserva mantenerla intacta y tratar de vigilar las partes de amortiguamiento de manera que no sean intervenidas para evitar que esa fuente se nos seque con el futuro y este hay que recordar que también tenemos un problema de cambio climático que también se está manifestando y que de alguna manera se ve favorecido con el cambio en el uso del suelo y de eso se trata entonces la estrategia de contra el cambio climático de regularizar ese tipo de acciones que hace el hombre en cuanto al cambio del uso del suelo donde estamos prácticamente sustituyendo bosque por concreto Ha pasado 21 años del huracán Mitch y los pronósticos indican que cada 20 años se presenta una situación como esta ¿cuál es la expectativa para este 2019 con respecto al tema de huracanes? Vea es algo importante todavía los escenarios los modelos no se ponen de acuerdo los modelos europeos por ejemplo nos dicen que tendríamos una actividad ciclónica un poquito más baja que el promedio en los próximos meses sin embargo los modelos que corren en la Universidad de Colorado que es un prestigioso pronóstico y también la gente de la NOA a través de la oficina del centro de huracanes en Miami ellos han dicho que la actividad podría ser muy la actividad ciclónica este año podría ser bastante alta entonces en ese sentido no podemos descartar la probabilidad de tener una afectación de un ciclón tropical la mayoría de los modelos nos dicen en este momento que las probabilidades no son tan altas que son bajas pero no son cero estamos hablando de 55 a 56% de probabilidad de que una tormenta tropical pase a menos de 50 millas y de un 66% que pase a menos de 100 millas de las costas nuestras entonces estamos muy cerca del promedio las probabilidades no son tan altas pero tampoco no son cero y nos dejan entonces con un escenario que podríamos de alguna manera tener efectos indirectos de un ciclón tropical por lo que no se descarta especialmente después del 15 de septiembre hasta que terminemos la temporada ciclónica que termina el 30 de noviembre Don Francisco muchas gracias por aceptar esta comunicación con noticieros hoy mismo Muy buena noche muchas gracias a usted por invitarnos a informar a la población hondureña Don Francisco Argenial es el jefe de meteorología de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó a dos supuestos miembros de la Mara MS-13 acusados por extorsión al sector de transporte en la colonia San Miguel de Tebusigalpa donde lograron la captura de dos miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha quienes fueron identificados como Jonathan Gerardo Varela Hernández conocido en el mundo criminal con el alias de Cacharpo y Brian Josué García Girón conocido en el mundo criminal con el alias de El Cachorro Tres personas resultaron heridos con un machete debido a una disputa pasional en la colonia El Buen Samaritano en la capital Gracias a Dios pues ellos ya están siendo atendidos aquí en el hospital escuela ellos responden a los nombres de Dennis Antonio de 30 años y Olga Escobar de 36 Víctor López Valladares de 42 años como les repito ellos ya están siendo atendidos y uno de ellos trae una herida de consideración varios impactos de machete en su cabeza la muchacha pues trae una herida penetrante con machete a nivel de tórax posterior el otro muchacho pues recibió heridas en sus miembros superiores y es posible que tengan compromiso a nivel de hueso Autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras informan que se ha blindado la frontera entre Honduras y El Salvador para evitar la entrada de miembros de la Mara MS-13 al sector hondureño De que son cinco los departamentos que son responsabilidad de la Fuerza Tarea Lenca Zumpul que es los departamentos de La Paz Valle Intibucá Lempiera Yocotepeque y en ese sentido se han fortalecido las operaciones han habido capturas de bandas e igualmente en las últimas horas se llevó a cabo la captura de los señores Melvin, René, Villalbir e igualmente Manuel Dubón por encontrarlos en posición de un AK-47 y un R-15 que son armas de grueso calibre y armas de guerra Defensores de los derechos de la niñez manifiestan su preocupación por el incremento de niños que han sido retornados en 2019 de México y Estados Unidos Huyen de las condiciones en las que el país está Hoy por hoy al 9 de agosto tenemos una cantidad de 18 mil niñas y niños que han retornado desde México y Estados Unidos Grave la situación preocupante crisis desbordada creemos que amerita un tratamiento especial idóneo en este momento en el país Denis Salgado Noticieros hoy mismo En el marco de su 44 aniversario supermercados La Colonia sorprende nuevamente a San Pedro Sula con la apertura de su nueva tienda número 51 a nivel nacional en menos de un mes estaba abriendo su tienda 50 en Villanueva Cortés y hoy esta nueva tienda al servicio de los sanpedranos en el Megamall Boulevard del Este La Colonia sigue expandiéndose por todo el país y en lo que va de este año ha invertido más de 350 millones de lempiras y finalizará el año con una inversión superior a 500 millones de lempiras estas si son buenas noticias para Honduras que necesita una apuesta al desarrollo y a la generación de empleo felicidades a Supermercados La Colonia En su 44 aniversario Supermercados La Colonia inauguró hoy la tienda número 51 a nivel nacional y la novena en San Pedro Sula ubicada en el centro comercial Megamall Nos sentimos afortunados agradecidos con Dios porque nos permita esta hermosísima oportunidad de aperturar una tienda más 51 tiendas se dice fácil pero aquí hay una inversión enorme de capital y de capital netamente hondureño Supermercados La Colonia sigue creciendo e invirtiendo en el país esta inauguración generó más empleos en San Pedro Sula Hemos invertido en lo que va el año 350 millones de lempiras y queremos que al final de año podamos invertir 500 millones de lempiras contribuimos a 60 empleos directos y a más de 150 indirectos por lo que estamos contribuyendo a darle empleo a toda la juventud de Honduras que tanto lo ocupa Tras el corte de cintas los sanpedranos abarrotaron el nuevo supermercado en La Colonia comprando los mejores productos de la más alta calidad para toda la familia Las autoridades de salud ya confirman más de 100 hondureños la mayoría menores de edad más de 100 así como lo oye más de 100 muertos por dengue grave en el país Pueblo 100 buscamos la noticia donde se encuentre los hechos que usted debe de conocer con precisión y objetividad vivimos en un mundo en constante evolución porque las noticias no descansan trabajamos para mantenerle informado por eso estamos aquí los fines de semana con los personajes y los acontecimientos que son los protagonistas de la noticia Manolo Escoto Cindy Valeriano y el mejor equipo periodístico porque el fin de semana también hay noticias Este es mi reporte desde la zona norte del país para el noticiero hoy mismo fin de semana Acompáñanos sábado 12 del mediodía y 6 de la tarde domingo 12 del mediodía los esperamos Las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron hoy que ya se registran más de 100 muertos por dengue grave y más de 55 mil casos acumulados por esa enfermedad Las autoridades de salud han realizado 131 pruebas a personas que han fallecido por sospecha de dengue en lo que va de 2019 de las cuales ya 101 han sido positivas y 30 se han descartado Bueno tenemos que el 30% han sido del departamento de Cortés pero hemos realmente redoblado los esfuerzos no hacemos nada con estar realizando las fumigaciones y aún la población no hace conciencia que lo más importante es eliminar los criaderos de mosquitos que podamos tener en cada uno de nuestros hogares Este epidemiólogo explica que la situación puede empeorar y que hay un subregistro en las cifras Si hay 200 y pico muertos de los cuales 101 se ha confirmado entonces donde hay subregistro más que todo en los casos clínicos pero tal vez en las enfermedades en las muertes el subregistro puede ser mucho menor porque la gente tiende a buscar sitios donde ser atendido Sin embargo las autoridades de salud aseguran que ya se registra un descenso en el número de casos comparado con semanas anteriores Esto a pesar de que hemos ido disminuyendo lentamente pero lo que si queremos es que la población continúe con las medidas de intervención este es el momento donde más tenemos que estar sin dejar en ningún momento y que la población continúe ayudando Hasta la semana epidemiológica número 32 las autoridades de la Secretaría de Salud registran 55 mil 785 casos de dengue acumulados de estos 43 mil 939 son por dengue clásico y 11 mil 846 por dengue grave y 101 muertes confirmadas Denis Salgado noticieros hoy mismo Hoy mismo está en Twitter También en Facebook nos puede encontrar con todas las informaciones que ocurren en Honduras También puede buscarnos en Instagram Aquí en YouTube estamos presentes Encuéntrenos en Twitter como Hoy Mismo TSI Facebook y YouTube Noticiero Hoy Mismo En Instagram somos Hoy Guión Bajo Mismo Síganos y manténgase bien informado No hay tiempo para más solo para agradecerles el favor de su atención Buenas noches y que estén bien Este es el resumen de noticias Dos miembros de la banda de Mito Padilla fueron abatidos en un enfrentamiento con fuerzas del orden público en Olancho 101 muertos por dengue grave confirmaron hoy autoridades de la Secretaría de Salud Sepultan a víctimas de enfrentamiento entre aficionados mientras la policía busca a victimarios Tenía derecho a vivir porque Dios tiene derecho a quitarnos la vida no las personas malas que están haciendo daño en caída Prolongada canícula ha provocado más agudos racionamientos y escasez de agua en la capital Se tiene que comprar un barrilito o se va a buscar a ver dónde se pide un tambito para poder subsistir Detienen a conductor y ayudante de autobús interurbano que transportaba 41 paquetes de marihuana en Omoa Y de última hora Policía Nacional rescata a un hombre de origen mexicano que fue secuestrado hace dos días y capturado de sus secuestradores y un tercero se escapó en el sector de Charmele con Cito Cortés Este fue el resumen de noticias que fue secuestradores que fue secuestradores que fue secuestradores